Soy Santiago Botas y como prometí, bueno, voy a hacerle una entrevista a Luis Eduardo Barón, que la semana pasada hizo probablemente uno de los lanzamientos en internet para el mercado hispano más importante que se recuerden, más de 700 o alrededor de 700 anotados para su curso máster para emprendedores y la idea es hoy espiar un poco y tratar de ver qué le podemos sacar, qué comentario le podemos sacar a Luis Eduardo que se ofreció muy amablemente a responder algunas de las preguntas que hicieron los asistentes y los inscritos a este reportaje, a esta entrevista que le voy a hacer. Así que, buenas tardes Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes Santiago, me alegra muchísimo verte de nuevo, la última vez que nos vimos fue aquí en Sarasota, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a las personas que en este momento pues están, no solamente escuchándonos sino viéndonos a través de esta tecnología de los webinars y para las personas que no están familiarizadas hay una sección donde pueden hacer sus preguntas, si quieren hacer alguna pregunta en particular yo las estoy viendo y Santiago también las puede ver y me puede ayudar para poderlas responder y muchas gracias por la presentación, tuve la ocasión de conocerte, de estar acá, de ver todo lo emprendedor que eres y de todas esas ideas que te vuelan en la cabeza todo el tiempo y que estás haciendo realidad y sobre todo estás tratando de transmitir esos conocimientos y los conocimientos de cómo hacer un negocio exitoso a la gente que te sigue. Así que, gracias de nuevo y espero que durante esta hora que vamos a estar juntos podamos aportar algo de valor a las personas que han tomado la iniciativa y están hoy con nosotros. Genial Luis Eduardo, bueno si te parece arrancamos, tengo preparadas 10 preguntas, vamos a ver si da el tiempo inclusive es muy probable que alguna con tus respuestas, alguna se conteste sola. Así que, bueno, la primera pregunta que quería hacer es, ¿qué es la proposición única de ventas y cómo se define? Bueno, Santiago, muy interesante la pregunta. Básicamente pues, te voy a empezar a contar algunas cosas para poder responderte la pregunta. Nosotros en nuestros negocios tenemos varias claves que son importantes precisamente de eso se trató lo que tú hablabas, un lanzamiento que hice donde le conté a la gente las 12 claves para construir un negocio exitoso. Y una de las claves más importantes es que tienes que aprender a enamorar a tu cliente. Y eso se complementa con otra clave, que es que uno tiene que hacer que le compren y no necesariamente vender uno. Cuando yo hice el lanzamiento la gente me preguntaba, ¿pero cómo así que hay que hacer que te compren y no vender? Y es que cuando tú utilizas las técnicas de mercadeo, lo que haces es que la venta se vuelve innecesaria. Es decir, que las personas te compren a ti sin que tú tengas que hacer mucho esfuerzo para vender. Y eso se crea a través de sistemas de mercadeo, de campañas de mercadeo, de estrategias de marketing más cabezas. Y uno de los puntos más importantes cuando tú tienes y cuando creas una estrategia de marketing es tener la proposición única de ventas. Es decir, lo que llaman en inglés la USP. ¿Y qué es la PUE que llamamos en español? La proposición única de ventas, que para muchos es algo nuevo. Para mí fue algo nuevo hace unos años. Básicamente es, ¿qué te hace a ti diferente? ¿Cuál es tu, llamaríamos, unicidad? O sea, ¿qué es lo que haces tú que tus competidores no hacen? Yo no sé las personas que están en este momento aquí en la sala, si tienen negocio, no tienen negocio. Me gustaría muchísimo que me pudieran contestar, que ahí en el chat me dijeran, sí, sí tenemos negocio. No, no tenemos negocio. Estamos pensando en colocar negocio. A ver, no sé si alguno está, se atreve a colocar algo en las preguntas. Las personas, los asistentes que están en este momento. Están muy tímidos. Tus amigos están todos muy tímidos. A ver si Edgardo, o Estela, o Gladys, o Javier, todas las personas que están acá, Silvina. ¿Quién quiere decir qué tipo de negocio tiene? Si tiene negocio o no tiene negocio. Lo pueden hacer ahí, donde dice preguntas, haces ahí las preguntas o en el chat también lo puedes hacer. Donde dice preguntas lo pueden hacer. Hola acá, listo Javier. ¿Tú tienes negocio? Bueno, para las personas que tienen negocios, muy seguramente tienen competidores. Javier tiene negocio, por ejemplo. Seguramente tienes competidores, me imagino yo. No creo que tengas la fortuna de estar en un negocio donde no tengas ningún competidor. Seguramente tienes competidores y ellos hacen algo diferente a lo que tú haces. Lo más importante es que tú puedas hacer algo diferente, que te puedas diferenciar. Y desde luego que en esa diferencia tú ganes. Porque si tú no te diferencias de tus competidores y no tienes una ventaja competitiva, te toca cambiar de negocio. Porque siempre vas a perder y vas a empezar a competir solamente por algo que no puedes competir, que es por precio. El que compite por precio, pierde. O sea, esas compañías en que dicen, yo voy a vender esto, pero lo voy a vender más barato. Pero esa compañía está destinada a desaparecer realmente, salvo que sean empresas grandes como Walmart o estas compañías, lo que llaman grandes superficies, que juegan al volumen. Pero para un emprendedor normal, como Santiago, como yo, como cualquiera de los que están acá, empezar a competir bajando los precios, eso es un suicidio. Entonces, básicamente nosotros nos tenemos que diferenciar teniendo una proposición única de ventas. Esa proposición es, en una frase, decir qué es lo que tú haces diferente a tus competidores. Qué es lo que hace que a ti te compre la gente. Entonces, esa frase se convierte en tu mantra de mercadeo. En una frase que tienes que empezar a usar en tus campañas de mercadeo, en tu publicidad, en tu negocio. O sea, tus vendedores tienen que empezar a usarla para poder venderla a los clientes. Y esa frase poderosa hace que se quede en la mente del consumidor, de tu cliente, a la hora de escoger la decisión de compra. Es decir, uno por lo general cuando vas a comprar, seguramente te pasa a ti, Santiago, que si vas a comprar un auto, te vienen unas marcas a la cabeza. Lo importante es estar uno ahí, en la mente del cliente a la hora de la toma de una decisión. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, Luis Eduardo, entre metas y deseos? ¿Y por qué es tan importante definir y escribir las metas? Bueno, yo siempre he dicho que la diferencia entre una meta y un deseo es que la meta es un deseo con una fecha. Es decir, cuando tú trasladas un deseo a una realidad, porque le pones una fecha concreta, la conviertes en una meta, la conviertes en un objetivo. Y cuando la realizas, desde luego, estás yendo un paso más adelante a esa meta final. Que desde luego, cada uno la tiene, que puede ser el éxito. ¿Por qué es importante fijarlas? Entonces, empecemos por el principio. Yo diría que el 99%, por ser muy optimista, de las personas, no escribe sus metas. La gente tiene sus metas guardadas en su cabeza. Y si no las escriben, nunca las van a hacer realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes una meta, creas un compromiso. Por ejemplo, estoy buscando acá, es porque aquí yo en un papelito siempre pongo mis metas del año. Aquí está para que vean cuáles son mis metas del año. Y una de esas metas era precisamente hacer un lanzamiento. Y tenía acá la cifra que tenía prevista de tener de alumnos. En ese lanzamiento la superé casi un 50%. Pero independiente del número, porque a veces se queda uno corto o está por encima o está por debajo, lo importante es tenerlas escritas. ¿Y por qué razón? Porque cuando tú las escribes, creas un compromiso contigo mismo. Y cuando empiezas a revisarlas frecuentemente, se crea esa conexión que existe entre tu ojo, muchas veces tu mano y tu cerebro, con la mente subconsciente, y se queda grabada ahí. Y yo digo que eso es como un misil. ¿Te acuerdas esos misiles autodirigidos, esos Exocet, que usaban en la primera guerra del Golfo, porque se hicieron famosos, porque mandaban el misil los iraquíes, y de pronto mandaban los americanos un misil que lo seguía, lo buscaba, hasta que lo encontraba? ¿Sí te acuerdas? Sí, 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 sí. Es exactamente lo mismo. Cuando tu mente encuentra que tú tienes una meta, la mente empieza a trabajar como ese misil, y lo va persiguiendo, lo va persiguiendo, lo va persiguiendo, hasta que la alcanza. Por eso es importante que tú la escribas, porque se queda grabada en tu subconsciente. Y si tú, básicamente, haces los pasos para ir siguiendo la meta, ese misil de la mente subconsciente entiende que tú estás buscando la meta, y hasta que no la encuentras, no queda tan complicado. O sea que, además de escribir la meta, hay que tomar acción, hay que seguir la meta. Claro, desde luego, porque no es tan sencillo como llegar y decir, yo quiero ser millonario, pero no dices ni cuándo, ni cuánto entiendes tú por ser millonario. Tu mente no, 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 acuérdate que el subconsciente no raciona. Simplemente si tú le dices que el elefante es rosa, él entiende que el elefante es rosa. Entonces, si tú le dices que tú eres millonario, pero no le dices cuánto, para la mente millonario puede ser un peso, diez, mil, etc. Entonces, muchas veces uno es muy vago cuando dice, yo quiero tener dinero, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero tener una casa linda, cosa por el estilo, pero no es específico. Aquí nos metemos en otro campo que es diferente al de los negocios, pero es bien interesante, porque por eso es buena la visualización. Cuando tú llegas y le dices a tu mente, ese es el carro que quiero tener. Exactamente ese carro de color rojo. Y te sientas en el carro y lo manejas, o lo miras a ver cómo funciona, el huele es el carro. Inmediatamente la mente dice, ese es el carro que Santiago, Luis Eduardo, o que Edgardo, por ejemplo, quieren tener. Y eso inmediatamente logra que uno vaya acercándose más a la meta. Genial, entonces, engancho con la tercera pregunta, porque de todas las preguntas que me hicieron mis suscriptores, gente por Facebook, yo traté de armar como ponerla secuencialmente, que tuviera que ver una con otra, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta tercera pregunta es, ¿crees que debemos tomar acción rápidamente ante las oportunidades de negocio? ¿O es mejor hacer algún tipo de análisis previo para avanzar sobre el seguro y no asumir ningún tipo de riesgo? Muy buena pregunta. Excelente. Porque uno muchas veces dice, bueno, aquí te voy a dar las dos caras, las dos caras del asunto. Uno muchas veces llega y dice, uy, es que se me pasa la oportunidad y no tengo otra oportunidad. El éxito realmente muchas veces uno lo asocia como si fuera un metro, o un autobús, no sé si te paras tú a esperar el autobús y ves el número 7, y se pasó el número 7, después ves el número 8, pasó el número 12, etc. Pero siempre vuelve otro número 7, ¿sí? Vuelve otra vez a pasar. Las oportunidades en la vida muchas veces son así. Es decir, hay veces que viene la oportunidad y dice, no la tomé en este momento, pero la puedo volver a tomar. Pero hay oportunidades en que solo están una vez. Y esas son las oportunidades que tenemos nosotros que aprender a analizar cuándo es de una vez o cuándo la puedo tomar en cualquier momento. Y saber uno si podemos tener la capacidad de analizar o no. Es decir, te proponen un negocio y te dicen, tienes 24 horas para decidir sobre este negocio. O es más, tienes que decidir ya. Tienes que analizar qué representa decir sí o qué representa decir no. Y tomar las decisiones. Y cuando tú analizas, tú sabes, por ejemplo, si ese negocio puede ser bueno o puede ser malo, simplemente con el riesgo que tienes que tomar. La gente le dice que hay que tomar riesgos y todo, pero yo creo que uno no está en la vida para estar tomando riesgos todas las veces. Es decir, tú te pueden ofrecer pajaritos de oro, como decía mi mamá, pero tú tienes que aprender a diferenciar si realmente lo que te están ofreciendo es algo que vale la pena o que te va a poner a ti en riesgo de perder tu dinero. Y uno debe tomar riesgos, pero no para perder el dinero. ¿Sí? Y cuando tú llegas y así te presentan una oportunidad de negocio que es excelente, buenísima, pero tienes el riesgo de perder mucho dinero, es preferible que tomes un espacio, analices y esperes a ver si viene el siguiente autobús o puedas tener el tiempo suficiente para llegar y decidir si sí o si no. Ahora, cuando el riesgo es mínimo, pues dices tú, bueno, no arriesgo mucho y puedo ganar algo. Pero por lo general, desconfía de alguien que te presenta una excelente oportunidad donde te vas a volver millonario de la noche a la mañana y no existe riesgo. ¿Sí? Ok. Por eso esas oportunidades no existen. Bueno, perdóname, te quiero interrumpir un momento porque Edgardo, Edgardo nos preguntaba que, digamos, la propuesta de valor, la PUE, la proposición única de ventas, puede diferenciarse por canal, es decir, usar internet como canal puede ser una proposición única de ventas, sí y no, ¿sí? Es decir, si tú tienes un negocio tradicional y tu proposición única de ventas es que, a diferencia de tus competidores, tú estás usando internet y esa es tu proposición, porque los demás no lo pueden hacer, sí. Ahora, si tienes un negocio de internet, tu internet como tal, o sea, tu negocio por internet como tal, no se diferencia de los demás necesariamente. Entonces, por eso te decía, depende de qué estás preguntando. O sea, por ejemplo, si tú llegas y tienes, voy a poner el ejemplo que es un ejemplo concreto. Tienes una compañía de zapatos que vende los zapatos por internet, como Zapos, que es una compañía que revolucionó el mundo del calzado, vendiendo zapatos por internet. Esa es una proposición única de ventas. Lo que ellos creen de proposición única de ventas es porque están haciendo algo que los demás no estaban haciendo. Entonces, voy a ponerte, por ejemplo, un ejemplo que es muy famoso, muy tradicional, pero es muy explicativo, que era la proposición única de ventas que usaba la Domino's Pizza. Y ahora te digo por qué usaba Domino's Pizza. Esa proposición única de ventas era que repartían la pizza en 30 minutos o si no, la pizza era gratis. ¿Te acuerdas de esa campaña? Si en 30 minutos, si no llega la pizza en 30 minutos, es gratis. Inmediatamente, eso que quería decir, de que ellos estaban repartiendo la pizza más rápido que cualquier competidor, que podían llevarla en 30 minutos. O si no, le regalaban la pizza a la persona. La tuvieron que suspender años más tarde, después de haber ganado billones de dólares con esa proposición. O sea, aumentaron sus ventas, se posicionaron en el mercado, porque empezaron a crear un problema que los repartidores, con tal de no perder el dinero, porque si ellos se demoraban repartiéndolo, salía de su bolsillo, empezaron a causar accidentes de tránsito porque manejaba muy rápido. Pero básicamente, esa proposición única de ventas, lo que hizo fue meterle en la mente del cliente, de que esa compañía tenía un servicio que era rápido, más rápido que el de los demás, y que tenían una garantía para justificarlo. Así que, si tu internet es algo que puede diferenciar, porque lo que haces no lo hacen los demás, y puede convertirse en una proposición única de ventas, maravilla. Recuerda que la proposición única de ventas es una frase, en la cual tú describes algo que te hace a ti único. Por ejemplo, estamos hablando de internet, puedes decir, no sé qué negocio tengas, pero podrías decir, nosotros llegamos a sitios donde los demás no llegan, porque estamos a través de internet. Es la verdad, yo puedo llegar a sitios donde muchas personas no llegan, porque estamos haciéndolo a través de internet. Entonces, tienes que buscar algo que te ayude a diferenciar, y trasladar esa diferencia en una frase que la puedas incluir en tus campañas. Bueno, ahora sí seguimos, Santiago. Me quedé pensando en lo que decías de la evaluación de riesgos, y entiendo que es una de las tareas, de las muy importantes que tiene que hacer un empresario, evaluar riesgos y tomar decisiones. ¿Cuáles serían las otras tareas, si es que hay otras tareas en que los empresarios deben concentrar su esfuerzo? Bueno, yo te voy a decir una cosa, y en esto puede que existan muchas personas que no coincidan conmigo, pero la mayoría del tiempo, no digamos que 100%, pero sí una buena parte del tiempo, un 80% del tiempo, de un emprendedor o de un empresario, debe estar dedicado a la parte más importante de un negocio, que es el mercadeo. Es decir, si tú quieres ser provechoso para tu empresa, dedícate a la estrategia de mercadeo. No necesariamente tienes que ser tú la persona que la haga, pero por lo menos la persona que tenga en la cabeza ese concepto de crearlo, de manejar las estrategias de mercadeo. Estamos hablando de un emprendedor mediano, pequeño, no estamos hablando de grandes empresas que pueden tener un departamento de mercadeo para esto. Pero lo único que no puedes delegar en tu vida es el mercadeo, cuando estás sobre todo empezando y cuando eres un negocio pequeño. No puedes delegarlo es porque tú tienes en la cabeza esa visión de tu negocio y tú eres el que puedes decidir cómo crear la estrategia. Haz de cuenta que tú eres el general en una guerra y tú eres el que tiene la estrategia y que sabes para dónde van las cosas. Puedes delegar ciertas cosas a tus subalternos, pero no delegues el mercadeo y mucho menos lo tercerices. Tú puedes tercerizar lo que tú haces, puedes tercerizar las labores mecánicas, administrativas, de producción, todo eso lo puedes hacer. Es más, muy seguramente lo haces. Santiago es un ejemplo de eso. Pero lo único que no puedes delegar realmente es crear esa estrategia de mercadeo. Y lo que más tienes que aprender precisamente es ver cómo puedes volverte un experto en el negocio que te ayude a manejar esa parte. La razón es elemental. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en las ventas. ¿Cómo se consiguen las ventas? Teniendo clientes. ¿Cómo consigues los clientes? Diseñando un sistema que te traiga clientes constantes. Y eso lo logras a través del mercadeo. Así que, si lo más importante en tu negocio es tener dinero, y ese dinero viene, fluye, porque tienes ventas, y esas ventas las tienes porque realmente tienes algo importante, que es un cliente, pues, ¿en qué te tienes que concentrar? En traer más clientes. Y la mejor forma de hacerlo es creando sistemas de mercado. Perfecto. Yo trato de, personalmente, trato de concentrarme en tres cosas. Desde lo empresarial, ¿no? Por supuesto que desde lo personal uno se relaciona con los empleados, con los proveedores, pero desde lo estrictamente empresarial, me concentro en el marketing, en generar sistemas para sistematizar la empresa. Creo que los sistemas son los que diferencian a un empresario de un autoempleado. Y el tercer aspecto al cual más importancia le doy es a la innovación. Es lo que te permite diferenciarte de la competencia. Y a mí me gusta mucho cómo explicás vos todo el tema de los sistemas. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de los sistemas, de crear sistemas? Porque yo aprendí muchísimo de vos al respecto. Gracias, Santiago. Bueno, Silvina quiere hacernos una pregunta respecto a los precios de nuestros servicios, pero no me la ha concretado todavía. Y, bueno, sí, Silvina, si quieres, puedes escribirla y te la contestamos. Pero con referencia a los sistemas, yo creo que es algo de lo que más me encanta. O sea, me fascina el tema de sistematización, de manejo de tiempo también me encanta, de productividad, etcétera. Pero los sistemas son muy importantes porque cuando tú logras crear un sistema es cuando verdaderamente tienes un negocio. Y eso la gran mayoría de la gente no lo entiende. La gran mayoría de la gente monta un negocio, trabaja en el negocio, pero queda consumida en el negocio. Y la principal causa que existe para que un negocio fracase es cuando el dueño pierde la pasión. Y cuando el dueño pierde la pasión, básicamente es porque deja de estar enamorado de su negocio, es porque se cansa del negocio. Entonces, yo traía hace unos años un símil que es con el matrimonio. O sea, cuando tú te casas es porque estás enamorado de tu novia y entonces vives apasionado por ella, te casas. Y si no cultivas esa pasión, pues empieza a decaer el entusiasmo, se pierde la pasión, ya empiezas a querer saber de ella y terminas divorciado y se acaba el matrimonio. En el negocio es exactamente lo mismo. Imagínate tú, si tú no tienes pasión por tu negocio, si tú llegas a la casa a las 7 u 8 de la noche y pasas un rato con tu esposa y al día siguiente te despides de ella en el desayuno y el resto del tiempo estás en el negocio y consideras que es muy importante tener una buena relación con tu esposa, con ese matrimonio, imagínate el matrimonio que tienes en el negocio. Pasas 8 horas de tu vida o más, 5 días a la semana, metido en un negocio y si esa pasión se pierde, imagínate, eso es una tortura, estar uno ahí en un negocio que a uno no le gusta, que lo está haciendo por compromiso o simplemente porque le da a uno dinero para llevar a la casa, eso tarde o temprano logra que decaiga el entusiasmo, que dejes de trabajar igual en el negocio y terminas cerrando o te quiebras o lo vendes. Y eso pasa porque tú no creas sistemas. Entonces siempre hay grandes ejemplos de lo que pasa. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que si yo voy al odontólogo, al dentista, como lo llaman en algunos países, el dentista, si quiere salir de vacaciones, tiene que cerrar. O sea, cuando ya me pide la cita, dice, no, es que quiero hablar con el doctor X. Y el doctor X le dicen a uno, no, es que durante estos 20 días el doctor X no va a estar, el consultorio va a estar cerrado porque se fue de vacaciones. Tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque no creó un sistema para que el negocio trabajara sin él. Él es un empleado, es un autoempleado, como tú comentaste hace un rato. Bien pago, excelente, buenísimo, pero ¿qué está haciendo? No más. Lo único que puede vender el día que se retire es la cartera de clientes, pero no puede vender nada más. Sí, los aparatos, la silla, etcétera, etcétera, pero no ha creado un negocio. ¿Por qué? Porque el negocio es él. Y él está dependiendo. Imagínate el día que se enferma. Imagínate el día que se muere. Sí. O imagínate el día que decida, hoy me levanté con pereza y no quiero ir a trabajar. Dice, no doctor, qué pena con usted, pero tiene como ocho pacientes para ver en el día. Imposible. Eso no lo puedes hacer. No lo puedes crear tú. Y en todos los negocios es igual. En el tuyo. El otro día hablábamos, estabas tú acá, ibas para Nueva York, te habías tomado como un mes entero en vacaciones, te tomas vacaciones cada rato. Eso lo puedes hacer porque has sistematizado tu empresa. Porque alguien sabe cómo se hacen las cosas. Así que, digamos, el ejemplo más claro de una sistematización es haz de cuenta que tú tienes un negocio. ¿Verdad? Y un día te dicen, Silvina, te acabas de ganar un tiquete para irte para una isla espectacular en los mares del sur. Espectacular. Por allá, cerca de Bali, Papúa, Nueva Guinea, divina, divina, divina. Todo pago. Hotel, seis estrellas. Todo pago. El único problema que hay es que no tiene teléfono y no tiene internet. Te ganaste el viaje y vas a estar un mes allá. Y Silvina llega y dice, wow, espectacular, sensacional, me va a divertir, comida, todo lo que sea. Pero tengo un problema. No puedo. ¿Por qué? Porque mi negocio depende de mí. ¿Yo cómo hago? Me tocaría cerrar para irme de vacaciones. Haz de cuenta que te dieron ese regalo y empieza a trabajar tu negocio para que pueda trabajar sin ti, para que tú te puedas ir y el negocio siga funcionando y no tengas problema. ¿Cómo se logra eso? Sistematizando. ¿Qué significa sistematizar? Crear procesos y crear relaciones y flujos entre esos procesos. Es decir, que si hay algo que tú haces, tú lo puedas documentar para que otra persona sin un grado de inteligencia superior al tuyo, lo pueda hacer. Para que cualquier persona lo pueda hacer. Que sea tan claro que cualquier persona lo entienda y lo haga y lo repita. Cuando tú logras crear eso, tienes un negocio. O sea, es decir, cuando tú llegas y dices, es que mi facturación la hago de esta manera. ¿Sí? Y haces todos los pasos de la facturación. Cualquier persona que llegue y lea, lo único que tiene que saber es saber leer. Lea, dice, abro esto, coloco esto acá, pongo esto aquí, hago esto acá, simplemente sigue el proceso. No más. Y uno de los grandes ejemplos que yo doy cuando he dado charlas, me pasó a mí un día que fui al aeropuerto y la niña que estaba donde hacían los emparedados, los sándwiches, era nueva, pero tenía un manualito. El manualito estaba con gráficos incluso. Y entonces aparecía el pan y después pasaba uno la hoja y estaba la hamburguesa y la lechuga y el pepino y el tomate y lo que sea. Y lo único que la niña tenía que hacer era pasar cada página y ver qué tenía que hacer. Póngala aquí, después póngalo otro, ponga la mayonesa acá, ponga las otras cosas acá, cierre, entregue. Ella lo estaba siguiendo porque era su primera vez seguramente, pero lo estaba haciendo exactamente igual que una persona que ya tenía años de experiencia haciendo el mismo emparedado. Eso es lo que tú tienes que hacer y todos los negocios de una u otra manera funcionan igual. Entonces lo que tienes que hacer tú con un negocio es crear esos sistemas. Recuerda que un negocio es un sistema de sistemas, es un grupo de sistemas que funciona coordinadamente. Crea, si tú creas tu negocio, cualquiera que sea, si lo documentas, tienes un negocio. Si no lo haces, tienes un empleo. Bien. Ahora, una de las preguntas que más se repitió en estos días es que en este fin de semana corto que hice de la convocatoria, desde que hablamos por teléfono, estuve invitando el sábado y el domingo a la gente que está asistiendo y es lo que me preguntaban de diferentes maneras es ¿cómo puedo incrementar rápidamente la rentabilidad o las utilidades de mi empresa? Muy bien. Antes de contestarte comentaba Silvina pues es un problema que tenemos todos ¿qué podemos hacer nosotros para competir cuando los competidores bajan los precios y poder diferenciarnos? Es un dolor de cabeza Silvina, es un dolor de cabeza siempre, pero recuerda que entre más bajen los competidores los precios peor va a ser el servicio y tú lo que te tienes que diferenciar es en servicio ¿sí? O sea, cuando tú ofreces un mejor servicio si tú das más valor agregado los clientes lo van a saber no sé si sabes una historia es una historia viejísima de un de una había una competencia muy parecida al negocio que tú tienes de de láser que eran dos salones de corte de pelo como llaman peluquerías ¿sí? Había una peluquería al frente estaba la peluquería muy tradicional cortes muy bien hechos y todo de un momento para otro le llegó le compitieron al frente con una peluquería de estas de cadena donde desde luego colocaron los precios mucho más bajos aquí costaba 12 dólares aquí costaba 6 dólares aquí pusieron un letrero grandísimo cortes de 6 dólares claro todo el mundo se iba para cuál para la de 6 dólares ¿qué hizo la peluquería tradicional? puso un letrero grandísimo aquí arreglamos cortes de 6 dólares ¿sí? y esa es la parte es decir ese pequeño detalle que fue cierto incluso de las de las dos o sea cuando ya la gente miraba decía aquí arreglamos cortes de 6 dólares porque aquí no está bien ¿sí? recuerda lo que le decían a uno las abuelas que le decían a uno a ¿cómo era el tema? de eso de eso tan de eso tan bueno no había uno que era lo barato sale caro básicamente lo que siempre lo barato sale caro y había otro que decía somos demasiado pobres para comprar barato bueno exactamente yo te voy a hacer una pregunta Silvina te la hago a ti si tú vas a ir al médico y encuentras un médico que llegue y dice que te hace la consulta por el precio más bajo tú decides ir a ese a ese doctor por encima de uno que te da un precio razonable te la voy a poder más entras a un restaurante una carne un churrasco argentino delicioso que tiene un precio razonable de 12 dólares pero el restaurante del lado dice yo te doy el churrasco por 2 dólares ¿a cuál entras? ¿a cuál entrarás tu centeno? ¿al de 12 o al de 12? es muy difícil ¿eh? es muy difícil la pregunta pero yo creo que esa pregunta se responde probándole los dólares no pero lo más seguro una vez ya te convence de que no querés tomar más esa decisión bueno pero muy probablemente cuando tú llegas y ves una diferencia de esas dices te quedas pensando y dices de pronto no es carne de vaca argentina ni nada sino puede ser de perro de caballo cualquier cosa de esas ¿verdad? porque la diferencia es muy grande o sea no tanto en el precio sino que tú sabes cuánto valen las cosas o sea tú sabes por ejemplo que si llegan y te dicen no es que te vendo este reloj rolex por 20 dólares tú sabes o que es falso o que es robado ¿sí? así ¿entiendes? entonces eso es lo que tú tienes que hacer dar más valor para que la diferencia sea más grande para que la gente diga oiga algo está pasando acá ¿por qué me lo dan tan barato y el otro me da algo mejor? algo pasa ¿sí? entonces tienes que dar valor agregado o sea si tú das valor agregado ¿qué es valor agregado? atención mejor servicio al cliente mejor trato con el cliente etcétera no todo el mundo lo aprecia Silvina eso sí tiene la seguridad mucha gente se mueve por el dinero pero la gran mayoría de las personas lo aprecian o sea cuando tú llegas y dices aquí me hacen esto en 10 dólares y aquí me lo hacen en 2 dólares pero bueno 2 dólares es una diferencia grande pero digamos que fuera de 10 a 7 hay una diferencia de 3 dólares pero es que aquí me tratan muy bien se portan lo más de bien me dan un cafecito o me dan unos masajes o además de eso me hacen esto lo otro yo me quedo con el otro lado uno muchas veces se mueve por el servicio porque ya la diferencia en precio uno la puede manejar cuando ya hay una diferencia muy grande es difícil pero hay mucha gente que muere engañada mucha gente piensa que que le están dando el servicio que es y no se lo están dando y termina pagando más con esa gente no son tus clientes básicamente no te interesa esos clientes que van al otro lado a sabiendas de que le van a hacer un mal trabajo esos no son tus clientes tú tienes que procurar tener mejores clientes pero nunca bajes los precios da más pero no bajes los precios porque eso lo que obliga lo que obliga es a que tú bajes la calidad o que estés trabajando a pérdida y ese no es el negocio o sea si empiezas a trabajar a pérdida no es negocio yo te lo digo yo tengo exactamente el mismo problema yo tengo unas publicaciones y aquí vienen por ejemplo y venden más económico pero claro sacan menos ejemplares y la gente prueba y mucha gente dice ah si yo estoy pagando más económico que podemos hacer que pague más económico pero si no tiene resultados está agotando el dinero ¿si? tarde o temprano se va a dar cuenta y va a volver un detivo y el que no se dio cuenta pues o se quiebra sale del negocio o a lo mejor le funciona y sigue trabajando con la competencia pero da más entre más se bajen sube más la calidad pero no bajen los precios incluso le recomiendan a uno subir los precios yo honestamente te digo que hay veces que no se puede o sea hay gente que llega y dice me salió competidor voy a subir mi precio y le funciona hay veces dependiendo del mercado de las circunstancias y de la época bueno ¿qué más teníamos? ¿cómo podemos incrementar rápidamente la rentabilidad? ah, correcto perdóname disculpa que me fui contestando yo porque las tengo anotadas bueno pero el punto es muy sencillo Santiago es decir nosotros tenemos dos maneras una manera básicamente de ganar el dinero y es bueno tenemos varias realmente si es vendiendo más etcétera pero el juego en cualquier negocio es poder tener unos ingresos superiores a nuestros gastos básicamente es decir que lo que el producto o el servicio que tú prestes sea superior a lo que tú inviertes en producir ese servicio o ese producto esa es la clave ¿sí? ¿cómo lo puedes cómo puedes aumentar es decir lo primero es el flujo de caja que tú puedas tener radica en eso en tener un ingreso que te deje un margen de utilidad que es esa diferencia entre los costos y los ingresos ese margen de utilidad es lo que te genera a ti un flujo de caja que es la sangre de tu negocio es tu utilidad ¿cómo haces para rentabilizarlo? ¿cómo para ganar más? muy sencillo si tú haces un producto que te deja 20% 15% 50% de margen de utilidad ¿qué tienes que hacer para aumentar? haz más es sencillo es decir el juego es sencillo o sea si Santiago hace unos ¿cómo llamaba? soportes para la ropa y le dejan 2 dólares de utilidad ¿qué tiene que hacer si quiere ganarse 200 dólares? pues haga 100 y te vas a ganar 200 dólares porque ya sabes que la utilidad es esa es decir ¿cuál es el juego? es que si tú encuentras un sistema para ganar dinero lo dupliques lo tripliques lo multipliques y ahí vas a ganar más dinero es decir si quieres dar si quieres tener ingresos masivos da contenido da productos o lo que sea masivamente es decir agrega valor masivamente si quieres tener dinero masivamente da valor masivamente en lo que sea en un hipoproducto en un servicio de depilación láser en tendederos para la ropa en cursos para internet en publicaciones en lo que sea eso es lo que tienes que hacer y ahí hay donde entra el marketing que hablabas hace un rato que es la gran palanca que nos permite aumentar las ventas aumentar el volumen si o sea como lo que estamos hablando ahora si quieres tener algo que sea constante que creas un flujo puedas crear un acueducto por el que pase y pase y pase dinero tienes que producir mas para poder producir mas de ese producto tienes que buscar formas en que te compren ese producto si entonces pues si creas una estrategia de mercadeo la replicas la multiplicas y desde luego vas a multiplicar el dinero esa básicamente es el punto cuando tu creas una estrategia creas un sistema bien sea de marketing o si de tu negocio y funciona lo mejor es duplicarlo en los videos que hice para el lanzamiento de las 12 claves que no se si alguno los vio alguno de los que están acá presentes yo ponía un ejemplo porque muchas veces cuando la gente dice ah eso de duplicarlo es crear una franquicia si es crear una franquicia pero entonces la gente piensa que crear una franquicia es crear otro McDonald's por ejemplo es cierto McDonald's es una franquicia pero franquicia por ejemplo es una película o sea ustedes han oído hablar de la saga de Crepúsculo la saga esta de los vampiros o las películas del 007 o hay una muy famosa ahora una serie de televisión que es CSI de los médicos forenses y todo entonces que tiene CSI Miami CSI Los Ángeles digamos lo más conocido es el 007 007 es una franquicia es algo que funcionó un producto que funcionó que lo han replicado constantemente llevan 50 años haciendo películas de James Bond con la misma fórmula diferentes actores diferentes argumentos diferentes tecnologías etcétera porque ha pasado muchos años pero es la misma fórmula de éxito que la repiten una y otra vez si tú encuentras un producto que funciona y ya tienes todo el sistema que has creado simplemente lo replicas es decir cambias de actor en otras palabras es decir lo que ha ocurrido muchas veces y ustedes lo están viendo y eso es muy nuevo porque hasta hace unos años no lo veíamos pero ustedes recuerdan que hace pongámosle bueno tú eres joven Santiago pero hace 20 años seguramente comías papas fritas y las papas fritas eran solamente de un sabor hoy en día tú vas al supermercado y vas a encontrar papas fritas con sabor a barbecue papas fritas picantes papas fritas de sal de dulce no sé qué toda la cantidad de cosas ¿por qué? porque encontraron de que las papas fritas le gustaban a la gente y se vendían entonces ¿qué hay que hacer? que compren más crearon una franquicia llamémoslo así papas fritas de diferentes sabores y colores y estilos y eso se ha ido replicando ¿qué logran con eso? aumentar las ventas básicamente aumentar el volumen exactamente claro, claro bueno perdóname Santiago y es algo nuevo o sea hasta hace unos años todos comíamos papas fritas iguales y muchas cosas eran lo mismo todos eran de los mismos colores las mismas cosas hoy en día se dieron cuenta de que podía gracias a que al marketing se dieron cuenta de que podían aumentar las ventas con ideas sencillas como cambiar un color ¿sí? o cambiar un sabor o agregar algo inmediatamente eso hace que la gente consuma más y si se hubieran hace unos hace no tantos años quizá 30 años la gente tenía un reloj y después empezaron a venderle un reloj para cada día un reloj para cada ocasión ¿no? y de pronto hoy la gente tiene 10 relojes claro para el deporte que practica para la ocasión que tiene etcétera ¿no? sí hay gente que compra y vierte mucho dinero porque es de pronto un deportista digamos yo a mí me gusta navegar yo tenía en Colombia un reloj especial para navegación donde me medían el viento y el comienzo de las regatas y bueno el conteo regresivo una cantidad de cosas que era especial para navegación y así hay para diferentes deportes etcétera seguro vos sabés que muchos de mis seguidores es gente que está empezando un negocio o está por empezar un negocio y ese primer paso para aprender para saber qué hacer de pronto lee y escucha un plan de negocio y uno cuando quizá no tiene mucha experiencia escucha el plan de negocio y dice tengo que ir a hacer un máster en una universidad para hacer un plan de negocio lo que yo te quería preguntar porque yo creo que quizá es más simple y qué tengo que tener en cuenta para hacer mi primer plan de negocio para arrancar rápidamente con una nueva empresa mira y la gente le habla a uno de plan de negocios bueno te voy a empezar contando una cosa yo no había oído hablar de plan de negocios antes y ya había trabajado en una empresa grande sí y empezaba una empresa que empezó porque empezó o sea porque aparecieron las cosas se fue dando y o sea no tener un plan de negocios no es un pecado el pecado no hacerlo algún día y todos empezamos y decimos bueno vamos a comenzar pero no sabemos cómo cuando le hablan le hablan a uno del plan de negocios uno dice uy eso es muy complejo eso es muy difícil eso es para las grandes compañías y no lo hace y no sabe uno que el plan de negocios puede ser una hoja no más simplemente es una hoja donde uno dice exactamente para dónde quiere ir y cómo lo quiere lograr es muy sencillo me entraría de pronto a hablar y me extendería muchísimo pero existen tres palabras que muchos de nosotros como emprendedores y pequeños negocios nunca usamos pero las grandes empresas las usan y hasta las ponen en la recepción o en el sitio del presidente etcétera etcétera siempre está la visión misión y propósito de esta compañía y lo están poniendo en sus páginas de internet y lo están hablando muchas veces de sus informes corporativos y eso es fundamental porque son los cimientos de una empresa o sea cuando uno habla de esta es mi visión mi misión y mi propósito está definiendo qué es lo que quiero y esas tres tres palabritas son partes fundamentales de un plan de negocios porque si tú sabes para dónde vas desde luego es mucho más fácil que puedas llegar pero si no tienen ni idea por eso es que la gente empieza y dice uy tiene esta oportunidad tomémosla porque no sabes si está enmarcada en lo que uno quiere o no quiere si uno dice yo quiero ser la cadena de supermercados más grande del país ya sabes para dónde vas o dices no yo quiero ser un mercado que sirva a esta población ya sabes para dónde vas sí es decir y es válido cualquiera de los dos cualquiera de las dos aproximaciones yo vivo en la ciudad de Buenos Aires sirvo una comunidad y ahí voy a colocar no sé un centro de estética hasta ahí llego y eso es lo que me interesa y esa es mi visión ahí quiero verme yo en ese negocio en esa población etcétera pero hay otra persona que llega y dice no yo quiero mi centro de estética replicado en todo Argentina con una serie de negocios que atiendan a la gente muy bien etcétera o esto quiero que sea mundial quiero que sea una cadena que se encuentre en todas partes del mundo y que llegue a determinado público todas las aproximaciones son válidas pero de ahí parte de la visión que tú tienes a dónde quieres llegar entonces ahí encaja absolutamente todo si tú dices yo quiero tener solamente mi negocio acá en este barrio y alguien te ofrece una oportunidad dice no esto no está conmigo porque no es lo que yo quiero pues no la tomas si pero si alguien te dice oye mira que están vendiendo una cadena de centros de estética te interesa y dice bueno si porque esto está dentro de mi misión mi misión es que quiero expandirme y entonces así lo puedo lograr más rápidamente es fundamental la misión es pues por qué lo que yo voy a hacer por qué lo estoy haciendo y el propósito es por quién lo estoy haciendo o sea yo quiero cambiar el mundo cambiar mi comunidad cambiar mi familia etcétera etcétera tiene que haber un propósito por lo general ese propósito es con una persona eso es lo fundamental para que tú puedas hacer un plan de negocios y ya después tienes tus objetivos y tienes algo importante que es bueno cuánto voy a vender y cómo lo voy a vender y qué es lo que voy a ganar o sea cuando tú llegas y dices va a ser un plan a cinco años en cinco años tengo que estar acá dentro de esa visión que tengo tengo que estar aquí tengo que tener diez centros de estéticas abiertos en la provincia de Santa Fe por decir algo o en Santa Fe y en Misiones y bueno lo que uno tiene no tiene que ser exacto pero por lo menos tener uno la visión de qué es lo que quiere y decir voy a ganar tanto dinero en el primer año en el segundo en el tercero o no voy a ganar el primero o voy a ganar el segundo en el tercero tienes una proyección a dónde vas a lograr qué es lo que haces como las metas tienes esa hojita escrita y vas diciendo primer año voy así no voy así y sabes para dónde va tu negocio cómo va pero sabes a dónde vas a llegar entonces no te vas a desesperar si no estás ganando lo que querías ganar porque sabes que lo vas a ganar pero tienes que hacer la medición si lo voy a lograr o no lo voy a lograr y es que es fundamental o sea si tú llegas y dices quiero ganar a un millón de dólares pero no sabes cómo ni vendiendo qué pues cómo lo vas a ganar pero si ya dices quiero ganar un millón de dólares yo produzco tendederos cada tendedero vale 10 dólares así que ya sé que tengo que hacer 100 mil tendederos para vender un millón de dólares y cuándo voy a ganar este millón de dólares lo voy a ganar en 5 años entonces tengo que vender 10 mil tendederos en 5 años o sea desde luego la utilidad que haya quedado etcétera eso implica que cada año voy a vender tanto el primer año voy a vender estos el segundo año vendo estos el tercero vendo estos etcétera y tú vas bien si lograste la meta no lograste la meta qué tienes que hacer para subir qué tienes que hacer para mejorar ese rendimiento para poder lograr tu meta del millón de dólares ese es un plan de negocios pero lamentablemente nosotros empezamos nuestras empresas y no sabemos ni siquiera qué vamos a vender el primer mes entonces cuando aparece algo ganamos uy qué maravilla este mes ganamos dinero y el siguiente mes perdemos porque no tenemos una claridad para dónde vamos entonces hay que anotarlo y hay que tener ese plan para saber uno cómo va cómo va en el camino y cuando tú sabes para dónde vas llegas cuando no sabes para dónde vas te puedes perder seguro Javier me hizo una pregunta y me dice ¿cómo hago para separar las finanzas de mi negocio de las finanzas de mi casa de mi familia de mi familia de las personas que es lo que dice uno que es en el mismo bolsillo pero si tú te pones a mirar ya circunstancias tributarias etcétera es mejor que tengas un negocio porque puedes deducir muchos de los gastos etcétera entonces el punto es si las unes nunca vas a saber si tu negocio está funcionando o no está funcionando ¿sí? es decir muchas veces conozco muchas personas que han quebrado los negocios única y exclusivamente porque los tienen de caja menor para sus actividades personales entonces llegan al negocio y le dicen a la persona que está ahí en la administración dame un dinero que es que necesito para pagar esto y dame un dinero para lo otro y después se quiebra el negocio y dicen no es que ese negocio era malo y dicen no el malo eras tú que no supiste administrarlo básicamente ese es el punto es fundamental bueno Luis Eduardo te mando un abrazo un gustazo estar con vos y con la gente que nos acompaña también por supuesto y bueno seguimos en contacto bueno otro abrazo para ti muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy acá en esta entrevista que me ha hecho Santiago espero verte pronto espero verte maestros de internet Santiago y a todos ustedes también los espero por acá en los Estados Unidos para que puedan tener si acaso se matriculan en el máster para emprendedores una experiencia maravillosa como es la de estar en vivo en un evento el más grande que hay en este momento de habla hispana yo soy Luis Eduardo Barón fue un placer haber estado contigo y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo nos espera nos espera un placer y